¡Caiga quien caiga! Llegaba al mismísimo Estadio Santiago Bernabéu La Catedral del Fútbol, el Estadio del Real Madrid Pero como usted sabe, no solo en Chile no somos muy queridos Es por eso que a partir de ahora no voy a estar como estoy siempre Es por eso que me he tenido que transformar en un reportero tradicional Le solicitamos un yanquet a Manuel Pellegrini personalmente Y nos dijo que no A partir de ahora, Pepe Grillo en la casa En la cámara, Peter Meneguelo en la producción Y Sebastián Isaguirre en el reporteo Desde el Santiago Bernabéu, salga lo que salga Me confundí, están ustedes dos y este es como un Cristiano Ronaldo podríamos decirle ¿Cuánto rato le dedicáis más o menos a esto Cristiano? Cinco minutos A ver vamos, ¿cuánto crees que le dedica a Manuel Pellegrini? No, esto es una hora seguro, una hora Yo que pensaba que no iban a ver Chipamookle Es lo mismo que Chile Ustedes son fanáticos del Madrid, ¿no? A muerte con el Madrid Igual a pesar de que el equipo de moda de hoy es Barcelona Este es el nuestro ¿El técnico chileno anda bien? Sí, está bien Está bien ¿Y quién fue el anterior chileno que la rompió acá? ¿Hubo alguno bueno? No, no Alcraz Iban Zamorano ¿Era bueno o no? Una máquina No, no, no En su época una máquina Me han dicho que el hinchado del Madrid viene muy ebria siempre al estadio ¿Es cierto o no? A ver, vamos a hacer todo el 4 Quiero ver si es verdad que el hinchado del Madrid viene ebria o no Ya, aquí de pie estamos No somos sanos Esto lo hace Bremóvi y se cae Era Bam Bam Zamorano, ¿no? Bam 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 Zamorano, ¿no? Era Bam 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 Zamorano El Barça gritan más que este Sí Todos con trampas La gente del Barcelona grita más Con trampas ¿Por qué con trampas? Porque lo hacen así todos Pero hay que saber perder No Nosotros sabemos perder y sabemos ganar El Barcelona es más que el Madrid, ¿no? Es la... Es campeón de Europa Bueno La historia del Madrid no la tiene el Barcelona Digamos así Por favor Barcelona, Madrid Por favor Usted se ha dado cuenta de lo que está diciendo El historial del Madrid El Barcelona se la tiene que chupar al Madrid ¿Cuántas champions tiene el Barcelona? No lo sé ¿Y cuántas tiene el Madrid? ¡Uuuu! ¿Hace cuánto que no gana una el Madrid una champions? Bueno Hemos tenido ahí ¡Uuuu! Usted es del Barça Se le nota, Titi Podemos decir la verdad Real Madrid fue... Fue un gran equipo Y es un gran equipo Fue un gran equipo Y es un gran equipo Y fue un gran equipo Y no tiene el Barça Lo que pasa Lo que pasa Las ayudas que le está dando El señor Zapatero Bien Por razones de seguridad Y para no tener problemas Además de que no estamos acreditados Vamos a sacar el tubo de Caiga en Caiga Ustedes saben Acá se pasa En España Durante mucho tiempo Se ha pasado el programa Y es muy conocido Por favor Que no se te vaya este detalle Por favor Mira lo que... Han dejado a la gente encerrada entera Adentro de la tienda Hasta que entre el bus Con todas las estrellas del Real Madrid Ustedes se pueden llegar a imaginar Que si dejara a todos los que están en el estadio Encerrados en la tienda Así no queda nada dentro de la tienda Mira la locura que genera el Madrid Esto caiga quien caiga En pleno España En pleno Santiago de Naveo Mira, mira, mira Todas las cámaras de flash Mira, mira Mira los caballos Se volvieron locos Mira, mira, mira Esto sigue glamour para entrar a un estadio Aquí viene Cristiano Ronaldo y compañía ¡Vamos el Madrid! ¡Vamos Barcelona! Y comienzan a bajar los jugadores ¡Está acá! ¡Está acá! Ahí va Peligrini Mira, ahí va Peligrini No quiero que nos vea Peligrini Tiene un celular Lo ves o no? ¡Cristiano! 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 No me dio ni bola Cristiano A solo metros de nosotros Todas las tres del Madrid Que acá Cristiano Ronaldo Nos metemos en Cholestay ¡Cristiano! 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 ¡Cristiano!